...podían tener conocimiento, obviamente, quienes se domiciliaron en el lugar. ¿No tienen indicios de dónde la... desde dónde la pudieron haber traído? No, todo eso obviamente se está trabajando, es un operativo, es un secuestro importante, reciente, y obviamente que se tienen que tratar de contatar diferentes datos recabados en el lugar, y todo bajo órdenes de la fiscalía interviniente, son todas cuestiones que va a ir disponiendo el fiscal que entiende la causa. ¿Las personas detenidas tienen antecedentes ligados con la comercialización de droga? Las personas detenidas en principio no tienen antecedentes en los que son el producto de las primeras derivaciones, pero, bueno, obviamente que tras transcurrir la hora veremos si efectivamente pueden tener alguna causa. En principio no tienen. ¿Querés consultarle concretamente si son solamente dos los detenidos, si hay algún otro sospechoso que estén buscando? Los detenidos por el momento son dos, y todo el resto es materia de investigación, hay que evaluar diferentes circunstancias, y el fiscal lo regaló oportunamente, si van a venir nuevas averiguaciones para nuevas detenidas. ¿Había alguna pantalla en la que ocultaban la comercialización de droga? ¿A qué se dedica la pareja detenida? En principio lo que se ha podido averiguar sería comerciante, negocio de venta de ropa. Venta de ropa. ¿Y qué edades tienen? Estamos hablando de personas que tienen entre 30 y 40 años de edad. 30 y 40 años. Son oriundas de Río Cuarto, ¿verdad? Son oriundas de Río Cuarto, y tienen domicilio en ese lugar, un lugar donde alquilan, pero sigan oriundas de Río Cuarto. ¿Qué rol ocupaban en el eslabón de distribución para ustedes? ¿Quiénes son los mayoristas, digamos, los que habitualmente nosotros decimos son los peces gordos? Claro, eso es lo que se está investigando, ¿me entiendes? Todo eso es lo que se está investigando porque, como le digo, este tratamiento de adivinor de un procedimiento, de un control en la calle, y se está tratando de investigar y averiguar todas las circunstancias que usted está consultando para poder conocer y llevarle todos los elementos a la fiscalía interviniente, obviamente que son quienes ordenan las distintas diligencias a saber. ¿Sigue investigando el fiscal antidrogas, el doctor Pizarro, o por la dimensión de los secuestrados, esto pasa a jurisdicción del juzgado federal de Río Cuarto? Bueno, eso también es algo que tiene que determinar la fiscalía. En el control de la localidad de San Agustín interviene la secretaria del foro de lucha contra el narcotráfico de la ciudad de Río Tercero en el alargamiento que se realizó acá, en ese control lo que hay que determinar es si va a continuar la secretaria del foro de Río Cuarto o bien la de Río Tercero, y el tema si se va a federalizar también es algo que tiene que determinar el señor fiscal. Bien, la persona detenida en el control de San Agustín, ¿también es de Río Cuarto? Sí, sí, sería la pareja de la mujer detenida acá en la ciudad de Río Cuarto. Ah, es decir, que la misma persona que sufrió el control en San Agustín era quien vivía en la vivienda de calle Santa Fe. De esa manera fue el que se llegó al domicilio y se procedió a la terapia, efectivamente. Le pido por favor que me reitere un dato, la cantidad precisa de drogas secuestradas que nos mencionó al comienzo. Son 277 ladrillos de marihuana con un peso exacto de 230,949 gramos y 7 bolsas de cobozo de cannabis sativa con un peso de un kilo de naciente. Y además la droga que se sequestró en el auto, digamos, en San Agustín. Sí, además de la droga que se sequestró en el control de la alcuna. Usted la mencionó, por favor. Sí, es medio ladrillo de cocaína con un peso de 533 gramos y dos ladrillos de marihuana con un peso de un kilo de 615 gramos. Mencionó que puesta en el mercado, el costo de la droga secuestrada puede ser entre 15 a 20 millones de pesos, pero puesta en el mercado, ¿más de 100 millones? Sí, aproximadamente. Es muy relativo el precio que yo le estoy dando, pero sí, aproximadamente. ¿Entiende usted que esa droga ya tenía un destinatario? ¿Es para alimentar los kioscos de menudeo en Río Cuarto? ¿Qué sospechan? Sí, sí, eso es algo que podemos todos imaginar. Pero bueno, hay que investigar, hay que seguir trabajando, ya sea desde parte de la fiscalía del fuero o en el caso que pase a la justicia federal, que tiene que seguir trabajando, pero posiblemente sí, sea para hacer punto de vista en la ciudad de Río Cuarto y en la ciudad de Hora. Muchísimas gracias por la información, Mario. ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia adicional? Para que, bueno, muchas veces es la gente la que colabora para desbaratar estas organizaciones. ¿Alguna referencia adicional que nos pueda agregar, licenciado Simbrón? Bueno, sí, por supuesto que sí. Como yo le decía, este no es un lugar que se está investigando, es un lugar como un punto de venta, obviamente porque evidentemente era un lugar de acopio, de sustancias, pero sí es importante que las personas sigan denunciando los puntos de venta, las ventas por marco medio de oro, que es lo que nosotros investigamos, hacerlo a la línea de teléfono, el cáncer 800, 888, 8080. Las personas tienen que saber que la ley 23.737 establece que cualquier persona que denuncie el diagnóstico relacionado con el narcotráfico se mantendrá en el anonimato. Entonces, que llamen, que eso es muy importante, y denle inmediatamente en un expediente, en un sumario, y se investiga hasta poder lograr allanar el lugar en domicilio y procesar al secuestro y la atención de las personas que se encuentran relacionadas. Nos preguntan a unos oyentes qué se hace con esta droga ahora. Esta droga reactiva es de la misma fiscalía interviniente. El día, una vez terminado el procedimiento, fue trasladado al depósito de violencia de acá de la ciudad de Córdoba, y queda a disposición de la fiscalía interviniente. Para finalizar, en la escala de los procedimientos y secuestros de drogas que vienen realizando, ¿en qué lugar se ubica, licenciado? De los procedimientos que se han realizado en lo que es la ciudad de Córdoba, es el más importante. Este es el más importante en la historia de la fuerza. En cuanto a la cantidad de secuestros, sí es el más importante. Obviamente que, si es por importancia, tenemos muchos procedimientos donde se han desbarazado organizaciones grandes, y referentes, que no dejan de ser importantes, porque más allá de la cantidad, la importancia de las industrias áfiles también se viene de muchas cosas. Pero en cuanto a la cantidad de secuestros, este es el más importante. Bueno, ¿pero en la provincia de Córdoba habían tenido otro tan significativo? Sí, sí, la fuerza ha tenido otros procedimientos grandes con más adiós de secuestros que de esta oportunidad. Le agradezco mucho, licenciado, muy amable por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, y que tengan buenos días. Buenos días. Bueno, ahí está la palabra del director general de Investigaciones de la Fuerza Policial Antinarcóticos de la provincia de Córdoba. 230 kilos, 940 gramos. La cantidad de marihuana secuestrada en 277 ladrillos. Es el secuestro de marihuana más importante en la historia de la ciudad de Río Cuarto desde la existencia de la Fuerza Policial Antinarcótico. En el caso de la cocaína, habrá que remitirse al episodio de Campo Blanco, se llamaba... Sí, sí, fue en la zona rural. Exacto, en la zona rural de Cuatro Vientos. Aquí, en pleno barrio residencial, ¿no? Y no estaba siendo investigado. Fue casi, no digo producto de la casualidad, porque no es casualidad si vos estás haciendo controles, viendo pasar vehículos y revisando, pero evidentemente ese control en San Agustín despertó la sospecha que derivó en este secuestro significativo que termina siendo sorpresiva la cantidad de drogas secuestradas. Nunca antes se había secuestrado tanta marihuana a todas juntas. Algo que nosotros... Estoy viendo algunas fotos que manda la gente de prensa del Ministerio Público Fiscal y es impresionante ver todos los ladrillos uno a la par del otro en el piso, los vamos a subir en las redes para que la gente las pueda ver porque es realmente una cantidad impresionante. Nosotros recamábamos que siempre había... ¿Qué procedimientos? ¿El narcomenudeo? Un quiosquito en un barrio en otro pero nunca se avanzaba un escalón hacia arriba. ¿Quién provee esa droga? ¿Quién la trae? ¿Cómo está en Río Cuarto? Siempre en el narcomenudeo o un secuestro de plantas de marihuana en un patio. De eso era casi no digo semanalmente pero varias veces al año hemos tomado referencia de esta cuestión. Bueno, ahora se le ha dado un golpe al narco 230 kilos de marihuana secuestrada.